Bienvenidos todos y todas a un viaje al interior, este espacio donde todos nosotros, ustedes los oyentes, mis invitados y yo, haremos un viaje, un viaje a nuestro mundo interno. El concepto de ser una persona saludable ha cambiado radicalmente en los últimos 200 años, adaptándose a los avances científicos, médicos y sociales. A principios del siglo XIX, la salud se entendía principalmente como la ausencia de enfermedades infecciosas que eran la principal causa de mortalidad. La atención se centraba en mejorar la higiene y el saneamiento para prevenir epidemias y los tratamientos médicos eran limitados y muchas veces rudimentarios. La expectativa de vida era baja y las enfermedades se combatían con métodos básicos. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la revolución bacteriológica impulsada por figuras como Pasteur y Robert Koch transformó la comprensión de las enfermedades infecciosas y condujo a importantes avances como la vacunación y los antibióticos. Esto redujo drásticamente las tasas de mortalidad y aumentó la esperanza de vida. Durante este periodo, la salud comenzó a verse no solo como la ausencia de enfermedad, sino como la capacidad de llevar una vida productiva. Los sistemas de salud pública empezaron a desarrollarse, enfocándose en la prevención de enfermedades y la promoción de la salud. En la segunda mitad del siglo XX, la definición de salud continuó expandiéndose. En 1948, la Organización Mundial de la Salud redefinió la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Este cambio reflejó un reconocimiento creciente de que factores como el bienestar mental y las relaciones sociales son cruciales para una vida saludable. La salud mental comenzó a recibir mayor atención y la prevención y tratamiento de trastornos mentales se convirtieron en prioridades de salud pública. En las últimas décadas, el concepto de salud ha evolucionado hacia una perspectiva más holística e integral. Hoy en día, ser una persona saludable implica un equilibrio dinámico entre el bienestar físico, mental y social. Se reconoce la importancia de un estilo de vida saludable que incluya una dieta equilibrada, ejercicio regular y la gestión del estrés. Además, se enfatiza la importancia de las relaciones sociales y el apoyo comunitario como componentes esenciales del bienestar. La tecnología y la investigación científica han permitido un enfoque más personalizado y preventivo en la atención sanitaria. Actualmente, el enfoque en la equidad en salud ha cobrado mayor importancia, con un reconocimiento de que todas las personas deben tener acceso a los recursos y servicios necesarios para mantener su salud. La salud ya no se ve solo como responsabilidad individual, sino como un derecho colectivo que requiere esfuerzos coordinados a nivel social y gubernamental. Esta visión moderna y multidimensional de la salud refleja un entendimiento profundo y completo de lo que significa estar saludable en el siglo XXI, integrando factores físicos, mentales y sociales para promover una vida plena y equilibrada. Pienso primero en la parte física, en la parte del organismo, estar sano. Pienso luego en la parte mental, la salud mental, en estar bien en la cabeza. Creo que una persona saludable es una persona, bueno, además de que cuida su cuerpo y cuida su parte mental, es una persona que está bien, que se siente a gusto consigo misma, que puede y que por eso puede ser, digamos, recibida gustosamente por aquellas personas a quienes en determinado momento se acercan. En cualquier situación de trabajo, de amistad, de vecindad, una persona saludable es, creo que por definición o dentro de mis definiciones, el contrario de la persona tóxica. Es una persona que es bien recibida porque sus cualidades y sus condiciones permiten que eso sea de esa manera, o sea, es una persona que creo que incluso los demás pueden percibirla como alguien saludable. Más allá de si va al médico o no va al médico, ¿no? Pero hay una, hay una, un conjunto, digamos, de, confluyen una serie de condiciones en esa persona que permiten que sea, que pueda ser definida como saludable. Bueno, pues para mí ser una persona saludable significa ser saludable en varias, en varios contextos, ¿no? Tener salud, física, entonces ahí te estás cuidando la alimentación, te estás cuidando de hacer ejercicio físico, de estar cuidando en el descanso, de dormir las horas que necesitas, y luego hay otras patas que a veces podemos no tener en cuenta, que es tener una vida saludable también en el contexto emocional social, por ejemplo, de tener buenas relaciones, de tener amigos y amigas, de tener buenas relaciones con tus familiares o con tus personas más cercanas, con tus compañeros o compañeras de trabajo, etcétera, ¿no? Esa salud emocional y relacional, ¿no? Y luego hay también salud de otro tipo como la espiritual, estar en algo que te dé sentido a tu vida, tener coherencia en lo que haces y lo que piensas, entonces tiene como mucho, en mi opinión, tiene mucho abanico el ser una persona saludable porque son muchos palos en los que tienes que poner atención para poder serlo. Me siento tonto, pero es como cuando buscabas en el diccionario una palabra, no sé, no se me ocurrió una puntual en ese momento, pero decía nadador, acción y efecto de nadar, o sea, como definir lo mismo con lo mismo a mí no me parece, pero a veces es muy básico, o sea, ser saludable es gozar de buena salud. Una persona que carece de enfermedades, que tiene unos muy buenos hábitos que le hacen mantenerse muy activo. Para mí ser saludable es estar en armonía con lo que pienso, lo que digo y lo que hago. ¿Verdad? Si yo pienso, tengo X creencia, por ejemplo, espiritual, ¿verdad? Yo pienso, yo creo en Dios, entonces mi vida se va a ver reflejada por ahí, ¿verdad? Se va a notar Dios en mí, se va a notar el amor de Dios en mí hacia los demás y creo que eso es ser saludable, no solo, y como te digo, eso va a ser, se va a reflejar aún físicamente, va a ser un reflejo de todo, de mis emociones, de mi físico, de mi espíritu, es como una armonía de todas esas partes de nosotros. Una persona saludable puede ser de diferentes puntos, puede ser una persona saludable en alimentación, una persona saludable en ejercicio, saludable mental, mentalmente, diferentes tipos de ser una persona saludable, porque tendría que tener todos en uno solo, o sea, ¿cómo explicar eso? Tendría que tener muchos hábitos dentro de uno solo, porque si es saludable en el área del deporte, saludable en el área de alimentación, saludable mentalmente, tiene que tener un equilibrio en todo, porque el ejercicio, obviamente, ayuda mucho al cuerpo, también a liberar muchas cosas que uno va trayendo día a día, también el deporte, ayuda físicamente en muchas cosas, pues también para la salud interna, de ahí está, pero para mí la parte también importante es la salud mental, la salud mental es que si uno puede estar bien físicamente y todo, pero no está bien de la mente, eso conlleva a muchos problemas que pueden llegar a ser hasta bastante extremos, sinceramente, en el sentido que muchas personas pueden sentirse bien con su cuerpo, sentirse bien con su alimentación, pero mentalmente se sienten desgastados, se sienten tristes, frustrados, y eso es algo que deberían tratar de solucionar, porque no solamente es la apariencia, sino que también lo que uno lleva dentro. Pues ser una persona saludable es una persona que, por un lado, pues se preocupa por su alimentación, por su alimentación, que hace ejercicio físico, se preocupa por su salud, es una manera de ser también, que eres muy consciente de lo que comes, de lo que haces, a la hora de alimentarte, a la hora de hacer ejercicio, y luego, bueno, pues mentalmente también, una persona saludable, que cuida también sus pensamientos, que es consciente, pues eso, que cuida un poco su salud mental, que tiene un poco también de consciencia, a la hora de hacer las cosas, que intenta no hacer mal a nadie, bueno, para mí todo eso es ser una persona saludable. Ser una persona saludable, hoy en día significa mucho más que simplemente no estar enfermo. En la actualidad, se entiende como un estado de bienestar integral que incluye la salud física, mental y social. Este concepto holístico, refleja una evolución en la forma en que entendemos y abordamos el bienestar humano, reconociendo la importancia de múltiples factores, que contribuyen a una vida saludable y equilibrada. La salud física sigue siendo un componente esencial del bienestar. Esto incluye mantener una dieta equilibrada, realizar ejercicio regularmente y evitar hábitos nocivos como el consumo excesivo de alcohol y el tabaquismo. Además, se enfatiza la importancia de la prevención mediante chequeos médicos regulares, vacunaciones y prácticas de higiene personal. La calidad del sueño también se ha destacado como un aspecto crucial para la salud física, ya que influye en el funcionamiento general del cuerpo y la mente. El bienestar mental también ha ganado una mayor relevancia en el concepto de salud en la actualidad. Ser una persona saludable implica tener una buena salud mental, lo que abarca la capacidad de manejar el estrés, mantener un estado de ánimo positivo y desarrollar resiliencia ante las adversidades. El acceso a servicios de salud mental como terapia y apoyo psicológico es crucial para mantener este equilibrio. La salud mental también se ve influenciada por factores como la autoestima, la autocompasión y el sentido de propósito en la vida. La dimensión social de la salud es otro aspecto fundamental en el concepto moderno de bienestar. Las relaciones interpersonales saludables, la participación en actividades comunitarias y el mantenimiento de redes de apoyo social son vitales para el bienestar general. La conexión social ayuda a reducir el aislamiento y fomenta un sentido de pertenencia y propósito, lo que a su vez contribuye positivamente a la salud mental y emocional. ¿Podemos decir entonces? Que hoy en día, ser una persona saludable implica adoptar un enfoque holístico que integra bienestar físico, mental y social. Esto significa no solo cuidar del cuerpo a través de una buena nutrición y ejercicio, sino también atender la mente y cultivar relaciones sociales positivas. La salud se entiende como un estado de equilibrio y bienestar integral, donde cada aspecto de la vida influye en los demás y se busca una armonía que permita vivir de manera plena y satisfactoria. Esta visión holística es esencial para enfrentar los desafíos de la vida moderna y promover una vida saludable en todas sus dimensiones. Una persona saludable, desde comer bien, hasta... desde comer bien, hacer ejercicio y todo lo que ustedes quieran que digan que es ser saludable hoy día, ¿verdad? Hasta tener salud mental, ¿verdad? Para mí es un todo. Es un bienestar, es un conjunto de muchas cosas. Entonces, para mí ser saludable es el levantarte todos los días y sentirte bien contigo mismo, amarte tal cual eres, tal como eres, sin importar la forma de tu cuerpo, verte al espejo y decir te amo, qué guapo, guapa que eres. y no martirizarte o complicarte o vivir en constante idilio por lo que pueda o no pasar, simplemente aceptar la vida tal cual es, vivirla plenamente y no llenarte de, como dirían, de mala leche, de mala vibra, no deseándole mal a las personas ni haciéndole mal a las personas intencionalmente, con alevosía. Ser saludable para mí es el estar bien contigo mismo, el aceptar quién eres, lo que piensas, lo que crees, cómo eres físicamente, para mí eso es saludable, más allá de un aspecto médico, ¿verdad? Y claro está, pues sí, no voy a decir que voy a ser saludable y todos los días me como 20 chocolates y chicharrones y frituras y hamburguesas y etcétera, ¿verdad? Que eso es como lo que relacionamos siempre con la parte física, sino que seas saludable en todos los aspectos emocional, mental, ¿verdad? y que no te autocastigues, o sea, que no estás haciendo cosas que vayan en tu perjuicio o perjuicio de los demás. Para mí eso sería como salud en plena, el estar bien contigo, sea cual sea la situación, pero que estés bien, que te sientas bien o que busques estar bien. Ser una persona saludable para mí tiene dos excepciones. Una sería la parte de cómo me alimento, con lo que me alimento son mis medicamentos o con lo que yo sano y con lo que yo vivo y luego qué sentimientos tengo hacia los demás. Ser saludable de lo que percibo y de lo que siento, de lo que me alimento, emocional y de manera física con los alimentos. Gracias. ser la oposición de una persona tóxica simplemente no buscar la confrontación, aceptar las otras personas y las cosas sin 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 judgment. Sí, eso es ser una persona saludable. Una persona saludable pienso que va en muchísimos conceptos. sé que tal vez ya uno está acostumbrado a pensar que mentalmente, físicamente tiene que ir alineado y muchas veces no se consigue, pero siempre es tener una idea muy clara de quién soy empezando desde lo mental, creo que es primordial quién soy, qué es lo que quiero para mi vida, cómo quiero alimentarme, cómo me veo yo en algunos años y creo que ahí te vas haciendo un plan de vida para poder ser esa persona saludable que querés, cada quien tiene un significado diferente a salud, comer bien, ejercitarse dentro de lo que cabe, dentro de lo que se pueden las capacidades, caminar, nutrirse por dentro en lo que sea que sea, terapias, audiolibros, libros, hablar con una amiga, para mí todo eso es salud. Pues considero que una persona saludable por encima de todo se ama a sí misma y que simplemente el hecho de la salud refleja el amor que se tiene a él mismo o a ella mismo o sea si yo creo ser una persona saludable es natural que coma bien si yo soy consciente de ser una persona saludable entiendo que mi naturaleza es cuidar mi cuerpo entiendo que mi naturaleza es descansar bien digamos que me creo ese personaje al igual que una persona que le guste pescar es pescador por naturaleza simplemente porque le sale a su ser pues una persona saludable se cuida se ama a sí misma y entiende que la salud forma parte de esta vida que pasamos aquí cada uno pasa unos años y valora mucho el templo que es nuestro cuerpo como poder desarrollarlo para estar bien yo por ejemplo ha habido épocas que he entrenado en el gimnasio para ponerme fuerte desde el ego por no verme finito por no verme muy delgado y con el paso del tiempo eso se ha ido transformando más al amor a ser más consciente de que yo voy a entrenar no para aparentar estar más o menos fuerte de cara al resto sino porque me hace sentir ágil me hace sentir vivo me hace sentir que me siento súper bien me hace sentir bien y esa forma de verme a mí diferente más saludable más consciente hace que sea una consecuencia al entrenar como el comer bien yo era experto en comer pizza hamburguesa o sea parecía que todo lo que en teoría daña al cuerpo a mí me gustaba y bueno es un cambio de percepción de uno mismo o sea realmente una persona saludable considero que se llama y quiere respetarse en varias áreas como en la salud el descanso el comer el entrenar sí sí una persona saludable para mí como que envuelve una totalidad en la persona o sea ya sea por todo lo que te alimentan ¿no? ya sea energéticamente como te cuidas con las relaciones las personas con las que te rodeas las cosas que te gusta hacer a las cosas que les entregas energía que te puedas alimentar también como de comida que seas que seas consciente de lo que te hace bien o no independiente de lo que te digan que te hace bien o no sino que puedas desarrollar esa capacidad de decir bueno esto me hace bien me hace bien y y eso me hace sentir coherente con mi sensación porque no sé a veces yo también me he cuestionado ¿no? como no quiero tener una alimentación que tenga ciertas como reglas o ciertas directrices porque me dicen que es mejor pero quizás no es tan coherente con lo que me hace sentir en el momento entonces creo que que la salud tiene que ver con una con una coherencia con uno con uno mismo con lo que te llega y tú digeres en todo sentido puede ser le pongo un ejemplo como quizás simple puede ser que a ti o a mí me caiga un alimento de una forma u otra puede ser que sea súper saludable pero me cae de una mejor o peor forma que a ti o comer mucho chocolatito que bueno no está dentro de mis reglas que son saludables me hace bien porque en ese momento me apetecía y me llenó otra cosa de en ese momento que necesitaba lo mismo con las relaciones también puede ser que una persona con la que te has relacionado mucho tiempo sea una persona que te entrega salud porque es una persona que te entrega energía tal pero pasa el tiempo y después sientes que esa relación quizás ya llegó como a un punto en que ya no te está haciendo bien y y quieres quieres apartarlo lo mismo con los hábitos con las cosas que te gustan o no te gustan entonces yo creo que la salud en sí así como resumir tiene que ver con un estado como de de coherencia con con uno mismo eh y que se puede desarrollar totalmente o sea si hay alguna carencia en algún aspecto de tu vida que no está siendo tan saludable si tienes la intención puedes mejorarlo y eso también es algo para mí una persona saludable es la que invierte todos los recursos de los que dispone tiempo energía economía para cuidarse a sí misma para cuidar su mente su cuerpo su entorno si creo que una persona saludable es la que hace esa inversión constante en su bienestar pero además que no solo es consciente de ello sino que tiene una especie de actitud de gratitud hacia sí mismo hacia sí misma por el proceso por la constancia por la disciplina y que se aleja de discursos de autoexigencia de crítica de juicio es una persona que es consciente y valora todo lo que hace para cuidarse a sí misma para tener un impacto positivo en su entorno y en sus relaciones y que por ende le es mucho más fácil tener una actitud saludable en lo que piensa lo que dice y lo que hace en su día a día y para ti para ti ¿qué es ser una persona saludable? Namaste ¿qué es la persona saludable? ¿qué es la persona saludable? Gracias por ver el video.